Yo también te extraño De los besos que te di amor A cual de tus cosechas más veleros Aquellos tiernos o los que llevan de lado Los inocentes o los que más venían frero De los besos que te di amor A poco hay un mundo que recuerdes Si tú solita fuiste quien le dio luz verde Y ahora resulta que hasta la memoria pierdes Y estoy seguro que las noches me retortan Y los labios no te muertes ¡Aleguía! De los besos que te di amor A cual de tus cosechas más veleros Aquellos tiernos o los que llevan de lado Los inocentes o los que más venían frero De los besos que te di amor A poco hay un mundo que recuerdes Si tú solita fuiste quien le dio luz verde Y ahora resulta que hasta la memoria pierdes Y estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios no te muertes Y los labios no te mueves Te vayas Te vayas ¡Gracias!